Bueno, estamos mirando lo que es AMBA con este supuesto rebrote que estamos teniendo y queríamos reforzar porque por ahí con tantas habilitaciones que hemos tenido nos olvidamos todo lo que hemos pasado y todas las cosas que tuvimos que dejar el podernos ver con el grupo Burbuja, con la familia, el poder... por ahí vemos en la calle mucha gente que no lo está usando más y en realidad estamos todos muy esperanzados con la vacuna sabemos que el gobierno está haciendo todo lo que corresponde para poderla tener en tiempo, en forma y para poder vacunar, pero hoy solamente lo que tenemos es mantener el distanciamiento social usar el alcohol en gel y el uso correcto del barbijo el uso correcto del barbijo es tenemos que taparnos nariz y boca tiene que estar bien puesto, tiene que estar limpio tenemos que saber que si son los barbijos de un solo uso, es eso, el barbijo de un solo uso que si tenemos los barbijos que los podemos lavar, hay que lavarlos todos los días que tiene que estar limpio, sobre todo para que guarde las condiciones para cuidarnos tenemos en esta ciudad que es chica, todas las personas que nos han dejado y que han dejado ese lugar vacío en la mesa este año para esta fiesta que se acercan, son muy dolorosas porque todos los conocemos lo único que podemos hacer para cuidar a nuestro amigo, para cuidar a nuestra familia para ser responsables con nuestra ciudad es el uso correcto del barbijo, el distanciamiento y el uso del alcohol en gel creemos que es conveniente volverlo a remarcar porque nos hemos relajado un poco porque tenemos autorizaciones que se están dando muy poquitos pensemos que en todos estos meses tanto nos hemos quejado porque no podíamos hacer tantas cosas estamos de a poquito volviendo a nuestra normalidad y tenemos que hacerlo de forma responsable váriasathlonas después de todo tiempo te lo aseguro que tenemos que pasar por supuesto Gracias.